Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo la segunda parte de The Mandela Catalog. Ya saben que esto es un poco horror análogo, así que vamos a continuar donde nos quedamos. Si no han visto la primera parte pueden ir a verla, voy a dejar el link en la cajita de descripción. Primero vamos a ver el video y al final vamos a ver si sacamos algún análisis, teoría o si simple y sencillamente lo comentamos. Así que sin más que añadir comencemos con la video reacción. I am inside your home. Let's face it, us parents know how time consuming it is to keep an eye on our young children. While working is essential, they must receive attention from us so that they know we love them too. Some of us may rely on key things that keep them entertained, like toys, walks in a stroller, or even cartoons on the family television. Be cautious with what channels your children view on the television, since you never know what harmful content they may be seeing. Your children may be viewing elements of violent content, sexual content, graphic content, scary imagery. If you hear your child screaming or crying in front of the television, wait until your child stops making noise before entering the room. You ready? You ready? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.